Ya saben cuál es mi opinión sobre este tema, creo que fue una injusticia que se cometió, se violó la democracia porque el presidente Castillo fue electo por el pueblo de Perú y se le destituyó con argucias o maniobras legaloides, se le destituyó por consigna de los potentados del Perú. Y en eso, por ejemplo, no se dice nada. No se habla ni el New York Times, ni el Washington Post, ni el Wall Street Journal, ni el Reforma, aunque ya ve usted lo plural que es, lo profesional. Además dijo que la próxima semana visitará el Vaticano para entregarle posiblemente al Papa Francisco algunas cartas de las víctimas, de las personas que han muerto en estos enfrentamientos. Nosotros vamos a recibirlo, nada más nos ponemos de acuerdo. Sí, él ha pedido por medio de la agencia en esta entrevista exclusiva que quiere reunirse con usted para platicar sobre esta y una posible estrategia. Nosotros sabemos que es una injusticia, que es una flagrante violación a la democracia, a los derechos humanos, que es muy lamentable lo que sucedió con él y luego la represión a la gente. También él habla sobre esta represión a su familia que fueron perseguidos políticamente por el tema. Y también saben si la esposa y sus hijos, que están aquí en México, cómo están en este momento. Están bien, como otras personas que están recibiendo asilo en nuestro país de otras naciones, porque nosotros tenemos la tradición del asilo, de la protección a quienes son perseguidos en sus países.